Mi nombre es Antonio Turok. La fotografía tiene que ser como un arma que trascienda, tiene que servir para algo, tiene que tener un compromiso. El que hace foto documental se va creando un guión en su cabeza de lo que quiere transmitir. Tiene que estudiar la historia de lo que va a ir a fotografiar. Tiene que entender, tiene que hacer antropología, tiene que hacer sociología, tiene que llevar un bagaje de historia del arte para poder entender qué es la sociedad que va a ir a retratar. El fotógrafo que hace foto documental no podría hacerlo si no sale a la calle y eso lo hace singular. Es la pasión de salir a encontrar. Es la curiosidad de saber que ahí hay algún tesoro escondido que no ha sido descubierto todavía. ¿Por qué empecé a tomar fotos de las comunidades indígenas en los 70s? Porque yo entendía que ese compromiso era darle vida, darle historia a esos rostros que estaban de otra manera olvidados en la historia mexicana. Yo quería hacer esas fotos, yo quería mostrarle al resto del mundo que existían estas culturas olvidadas, estas culturas sin nombre ni apellido. ¿Cómo no te ibas a enamorar de esas comunidades? ¿Cómo no te ibas a enamorar de esas comunidades? De esa amplitud de lo que representa la diferencia entre culturas. Yo creo que la profesión de fotógrafo es singularmente maravillosa. Es la única de todas las artes que se acerca a un concepto de lo que es la realidad. Pero es la curiosidad, la curiosidad de un ser humano que estudia su alrededor. Y se fascina de ver que en la diversidad de la cultura es donde recae nuestra posibilidad de ser más tolerantes. Las fotos todas deben de ser lo más bonitas posibles. Porque es en el amor donde retomamos la posibilidad de que el ser humano de las cenizas vuelva a nacer. Sigo insistiendo que nosotros tenemos mucha suerte los que somos fotógrafos de tener esa capacidad de sorprender. Tener este reconocimiento es algo muy especial y estoy muy agradecido. Porque yo sé lo que significa. Muchas veces me preguntan ¿Cómo tomaste esa foto? ¿Cómo la hiciste? Bueno, pues me hice invisible para poder enterar. Muchas gracias. Gracias.